¿Están recorriendo todos los lugares donde están ocupando los terrenos? Allá en Villarío ya sacamos, atrás del Club Rosario Central sacamos todo. Los Rosario Central que están acá de San Luis y José Ingeniero. En la Ribera, sí. Tenemos quejas de la gente que alrededor de 60 personas armadas con armas de fuego y bidones con mastas se bajaron. Esto es lo que dijo la gente. Yo lo digo para escuchar las dos campanas. Acá te llegó un día. Bueno. ¿Qué querés que...? No, no, lo que lo digas. Estamos hablando con la gente a ver cómo hacer. Quiero ordenarlo. Quiero buscar los dueños, quiero marcar los terrenos 10 por 20. Intendente, una pregunta. ¿Esto responde a algún, algo en especial? Porque ya no podrás dar la gente de atención. Esto corre por mi cuenta. ¿No? El hecho de que por ahí hubo algún altercado con el presidente de la FTV a nivel provincial y a partir de ahí se vienen las ocupaciones de manera masiva que se van a hablar. ¿Están relacionados los hechos? Sí, con el Tercano, tú me lo juro. ¿Con Juan Carlos Rodríguez? No, él salió a decir que yo no sé qué, pero no tengo nada. Ni lo conozco con Juan Carlos Rodríguez. Bueno. No lo conozco. Algo que...